Hola, el tema de este jueves es la resiliencia. Es la habilidad para poder adaptarnos a la adversidad y poder responder efectivamente a ella, aún teniendo pensamientos y emociones difíciles. Y va a depender de los recursos internos y externos que cada persona tenga. Una persona que tenga más recursos va a ser más resiliente que aquella que no los tenga. Puede ser que una persona pierda su trabajo y si es resiliente, empiece a la mañana siguiente o a los dos o tres días a romperse la cabeza para poder pensar en conseguir otro. Ya sea activando sus contactos, las redes sociales, caminando por el barrio. En cambio, las personas que no son tan resilientes tienen más chances de bajonearse, de quedarse en la cama por más tiempo, no poder activar y de esta forma postergar la solución del problema. Hay cinco factores protectores que nos hacen más resilientes. El primero es experimentar emociones positivas con frecuencia. Por más tonto que parezca, las personas que realmente son más optimistas y tienen buen humor son más resilientes. El segundo es la flexibilidad psicológica. Esto es básicamente distanciarme de mis pensamientos y tomarlos como lo que son, fenómenos mentales. Entonces, yo puedo tener el pensamiento de que no vale la pena salir a buscar trabajo mañana porque no voy a conseguir y aún teniendo este pensamiento salir a repartir currículum. Y también poder redefinir el problema como una oportunidad y no como una amenaza. Aceptar las cosas que no puedo cambiar de la situación y poder invertir mi energía en esas cosas que sí puedo. El tercer factor es tener un marco que nos permite entender la adversidad y poder construir un significado a partir de ella. El cuarto factor es el apoyo social. Rodearme de aquellas personas que me den seguridad, que me den apoyo, que sean de mi confianza y tener un contacto frecuente. Y el último factor es enfrentar la crisis de manera activa. En lugar de huir del problema, arremangarme e ir a buscar la solución. Ahora, si hay un problema que no están pudiendo solucionar y los tiene mal desde semanas o meses, afectando su calidad de vida, es importante que puedan consultar con un profesional de la salud mental. Los espero el próximo jueves como todas las semanas.